Muy buenas tardes. En este momento tengo la oportunidad de socializar la investigación titulada Entrevista Socrática Dinámica para la comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico con la mediación de GeoGebra en Educación Médica. Este trabajo se desarrolló en el marco del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Este trabajo tuvo a la dirección del doctor René Alejandro Londono Cano, rector de una institución educativa de la ciudad de Medellín y docente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAPI. También docente de la UMESIT en Panamá. Bajo la autoría de quien les habla, William Eduardo Calderón Guadrón, licenciado en matemáticas y especialista en educación matemática de la Universidad Industrial de Santander y magíster en ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo alrededor de 17 años como docente investigador en el área de matemáticas y actualmente laboro en la institución educativa Francisco de Paula Santander y en la institución de educación superior Unidades Tecnológicas de Santander. Como primera medida es de continuar. Deseo agradecer a la UMESIT por haberme dado la oportunidad de cursar mis estudios de doctorado y al profesor René, mi tutor, que además mi tutor fue un amigo, el cual me impulsó a llevar los avances de esta tesis a cuatro congresos internacionales y con su ayuda logramos publicar por el momento un artículo en una revista indexada categoría B hablada por Cuenciencias. Bueno, vamos a iniciar con la justificación y el problema. Bueno, como primera medida vemos que la OCDE en el 2016 nos menciona que la educación es una herramienta que transforma social y culturalmente a la sociedad. Además, la OCDE también nos recalca que si bien la educación es importante debemos prestar atención a la educación matemática, pues es aquella cuya herramienta presta mucha importancia porque permite en el estudiante una disposición consciente y favorable para emprender acciones que van a permitir a los estudiantes o a las personas desarrollarse en su vida diarias. Una de las ramas de la matemática es la geometría analítica. Dentro de ella encontramos un concepto muy importante de acuerdo a la bibliografía recabada como es la parábola como lugar geométrico. Desafortunadamente, como nos lo menciona Sánchez 2015, este concepto es poco trabajado en las instituciones educativas debido a la carencia de instrumentos y técnicas apropiadas para describir cómo comprenden los estudiantes dicho concepto. De acuerdo a la bibliografía recabada en Latinoamérica y Centroamérica, este concepto es muy poco trabajado en las aulas de clase. Buscando la bibliografía de acuerdo al barrido bibliográfico realizado, se tomó el modelo de Pantiel como el modelo más apropiado para la investigación, ya que este permite describir la comprensión de diversos objetos matemáticos y además apoyado en la entrevista socrática como un instrumento pertinente para describir la comprensión de los objetos matemáticos. Aparte de ello, Corenova en el año 2017 nos menciona que los software de geometría dinámica en asignaturas como las matemáticas favorecen el aprendizaje y fortalecen las capacidades de razonamiento y de comprensión en los estudiantes. Todo esto nos llevó a plantearnos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo configurar una entrevista socrática con software dinámico que cumpla con los criterios de validez y confiabilidad y que permite evaluar la comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico a partir del modelo de Pantiel en estudiantes de décimo grado? Para dar respuesta a esta pregunta, nos planteamos el siguiente objetivo general. Diseñar una entrevista de carácter socrático con software dinámico que cumpla con los criterios de validez y confiabilidad para evaluar la comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico a partir o en el marco del modelo de Pantiel en estudiantes de décimo grado. Bueno, este objetivo se logró gracias al apoyo que se le dio en siete objetivos específicos. El primero de ellos fue analizar los objetos matemáticos contenidos en dos documentos primordiales que nos da el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como son los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias. Estos documentos se analizaron para mirar cómo estaba inmerso el concepto de parábola en estos dos documentos, pues si bien es un tema que se debe dar en la educación media, no está dado de forma explícita en ninguno de los dos documentos, sino que viene dado en forma implícita. Una vez detectadas las unidades en las cuales se encontraba inmerso el concepto de parábola, se miró cómo éste se relacionaba con los distintos tipos de pensamiento que emanan los estándares básicos de competencias en matemáticas, dándonos cuenta de que sólo se evidencia en cuatro de los cinco tipos de pensamiento. En el pensamiento aleatorio y sistema de datos, no tiene, a pesar de que es muy importante, no tiene ninguna relación con el concepto de parábola como lugar geométrico. Una vez cumplidos estos dos objetivos y ya teniendo los objetos matemáticos relacionados con el concepto de parábola y mirando cómo se relacionan con los tipos de pensamiento, procedemos a mirar cómo se, cómo se viene permeando estos conceptos con el modelo de Fangiel, cómo se integra esto con el modelo de Fangiel. Ya tenemos cuáles son las unidades de aprendizaje que tratan sobre la parábola como lugar geométrico y ya vemos la relación que tiene con los tipos de pensamiento. Ahora miramos todo esto en relación con el modelo de Fangiel. Todo esto nos permite general formular los descriptores necesarios para caracterizar el nivel de razonamiento acerca del concepto de parábola como lugar geométrico alcazado por los estudiantes en el marco del modelo de Fangiel. Ya teniendo estos descriptores, pasamos a diseñar la versión inicial de la entrevista socrática dinámica. Esa entrevista permite describir la comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico por parte de los estudiantes en el marco del modelo de Fangiel. Posteriormente, ya habiendo diseñado esa versión inicial, llamamos versión inicial a aquella entrevista que tuvo un proceso de dos años en su refinamiento, la cual pasó por varias etapas donde se tuvieron más o menos 12 o 13 versiones en donde se llevaron esas versiones a varios expertos internacionales cuando fuimos a diversos congresos, los cuales nos dieron algunas recomendaciones que tuvimos en cuenta. Posteriormente, ya al tener esa versión inicial o versión limpia, procedemos a analizar esa entrevista socrática diseñada en términos de validez y confiabilidad al punto de hacer mejoras en su contenido, su estructura y su consistencia interna. Todo esto a partir de pruebas pilotos realizadas con estudiantes. Finalmente, se configura la entrevista socrática definitiva. Recordemos que esta es una entrevista socrática dinámica. Durante nuestro barrido bibliográfico, encontramos que se ha trabajado mucho acerca de la entrevista socrática. Pero en todo este barrido, en ningún momento encontramos que se haya tenido en cuenta una entrevista socrática dinámica, una entrevista trabajada con un software dinámico. Entonces, esta sería, según de acuerdo a nuestra bibliografía recabada, una de las primeras investigaciones en este campo. Vamos a mirar algunos aspectos teóricos. A pesar de que esta investigación tiene una robusta aspectos teóricos, vamos a mirar solo cuatro de ellos. Voy a hacer es fácil, en este momento, solo cuatro de ellos. Como primera medida, vamos a mirarlos en la parábola. En este caso, la parábola tuvo dos momentos grandes de esplendor. El primero fue alrededor de los años 375 a 190 antes de Cristo. Allí, Aquinies, Apolonio y Menegno, hablan de la parábola como el corte que se le hace a un cono. Pero, posteriormente, más o menos en el siglo XVII, aparecen Newton, Galileo y Descartes, quienes empiezan a hacer algunas conjeturas entre ellas, que la parábola no se puede construir con solo regla y compás, sino que para poderla construir se debe hacer punto a punto. Es allí donde nace por primera vez la parábola como lugar geométrico. Bueno, frente a lo que es el modelo de Fangiel que hemos tomado como referente para analizar la comprensión de este concepto matemático, podemos decir que es un modelo pertinente y adecuado, que nos permite desviar la comprensión de los conceptos matemáticos. Este modelo surge a partir de las disertaciones de tesis doctoral de los profesores Pierre y Dina Fangiel en el año de 1957, quienes, desde su experiencia como docentes en el área de matemáticas, ellos estudiaban el por qué sus estudiantes no podían comprender ciertos conceptos matemáticos, en este caso geométricos, que era el tema que ellos estaban trabajando en ese entonces, y surge el modelo para analizar qué pasaba con la comprensión de esos objetos geométricos, los cuales estaban mirando en ese entonces en su aula de clase. Posteriormente, en la Universidad de Valencia, en España, algunos autores como De la Torre, Jaramillo, Esteban, amplían ese modelo de Fangiel no solo para la geometría, sino que lo llevan a ramas de la matemática diferentes, como son el cálculo diferencial y el análisis numérico. Más adelante, en el año 2011, Santa extiende aún más ese modelo de Fangiel y lo lleva a la geometría analítica, donde mira la comprensión de los estudiantes acerca del concepto de elipse, utilizando el origami para mirar y analizar la comprensión de los estudiantes en cuanto a este objeto matemático. Se tiene que la entrevista socrática es el medio más adecuado para describir la comprensión. Además, sirve para que un estudiante avance en su nivel de razonamiento mediante preguntas inquisidoras que lo llevan a la reflexión de sus propias respuestas. A partir de sus propias respuestas, el estudiante avanza en su proceso de razonamiento y, por ende, avanza en el nivel de comprensión del modelo de Fangiel. De la Torre, en el año 2003, nos dice que este es un instrumento abierto que invita a la reflexión permanente en donde el entrevistado genera su propio conocimiento a través de las respuestas a preguntas bien formuladas. Jurado y Londoño, en el año 2015, nos dan algo muy especial llamado el decálogo de entrevista socrática, es decir, las características mínimas que debe tener una entrevista de carácter socrático. A estos tres elementos vamos a agregarle un software de geometría dinámica. Peña 2010 y Yerena 2019 nos dicen que los software de geometría dinámica contribuyen con nuevas posibilidades en la enseñanza de la geometría, ya que superar el carácter estático de las figuras en el papel hace que el estudiante pueda ver directamente las figuras. Las propiedades de las construcciones que están haciendo los estudiantes, lo que da la posibilidad de hacer demostraciones y de justificar cómo salen esas propiedades. Bueno, vamos a mirar un poquitico más acerca del modelo de Banquier, que es en el cual se sustenta o el cual tomamos como referente para analizar la comprensión de este objeto matemático que es la parábola con vulgar geométrico. El modelo de Banquier se compone de tres pilares fundamentales que son la descripción, la prescripción y el insight. La descripción utiliza los niveles de razonamiento que son niveles jerarquizados a través de los cuales o a través por los cuales pasa un estudiante para mirar cómo es su capacidad de razonamiento. Banquier determina cinco niveles de razonamiento. El nivel cero predescriptivo, el nivel uno de reconocimiento visual, el nivel dos de análisis, el nivel tres de clasificación y el nivel cuatro de rigor. Dentro de estos niveles de razonamiento encontramos inmersos lo que llamamos los descriptores de nivel, los cuales son características que permiten describir esa comprensión. ¿Listo? Entonces, mediante la entrevista socrática, tratamos de detectar esos descriptores de nivel. Bueno, la prescripción, la parte prescriptiva del modelo es aquella en donde ya teniendo en qué nivel de razonamiento se encuentra un estudiante, el docente puede realizar actividades que le van a permitir al estudiante avanzar en esos niveles de razonamiento y pasar de un nivel más bajo a un nivel más alto. Finalmente, el insight es cuando los estudiantes comprenden lo que hacen, por qué lo hacen y cuándo lo hacen. Además, pueden aplicar su conocimiento a la resolución de nuevos problemas no ordinarios. El insight es como ese chispazo, ese bombillazo de genialidad al que llega un estudiante después de atravesar por un proceso de razonamiento. Bueno, vamos a mirar aquí los aspectos metodológicos. Nuestra investigación es de tipo proyectivo porque esta investigación permitió abordar problemas prácticos a través de procesos explicativos que facilitan comprender los eventos a modificar. Además, se encuentra dentro de uno de los 10 tipos de investigación de la espiral holística planteada por Hurtado de Barrera en el 2010. La línea de investigación es educación y sociedad. Esta línea fortalece el pensamiento con una misión social y humanista. Bueno, vamos a mirar los aspectos metodológicos. Tenemos que el fundamento epistemológico de la investigación como primera medida vamos a hablar de la comprensión holística de la ciencia. El fundamento epistémico de la investigación está enmarcado en la comprensión holística de la ciencia. Recordemos que este no es un modelo epistémico sino un sintagma o integración de los modelos epistémicos integrados en la espiral en la espiral holística a través de los diferentes niveles de acuerdo a Hurtado de Barrera en el 2010. La noción de conocimiento en nuestro caso es un proceso continuo que va de menor a mayor complejidad y es ahí donde vemos que estos aspectos se relacionan con los niveles de razonamiento del modelo de Fakim. Es decir, son muy afines porque ambos tienen una jerarquía que va de menor a mayor complejidad. En cuanto a la antropología filosófica, es decir, en cuanto a la noción de persona, vemos que la noción de persona se observa como ser integral conformado por múltiples dimensiones y es aquí donde también vemos la relación con cada uno de los niveles de razonamiento del modelo de Fakim porque estos también tienen una jerarquía que van de una menor a una mayor complejidad. En cuanto a la teleología, los objetivos son logros del conocimiento que están conformados por estadios y el de mayor jerarquía necesita el de menor jerarquía. Nuevamente, vemos aquí la relación con el modelo de Fakim, en donde nuestro objetivo es que el estudiante alcance progresivamente los niveles de razonamiento del modelo de Fakim. En este caso, no nos casamos con una sola metodología. De acuerdo a la necesidad de cada uno de los eventos relacionados en cada objetivo, el método lo práctico nos permite utilizar la metodología adecuada para el desarrollo de cada objetivo. Este se considera como el paso por las diferentes fases y estadios de la espiral holística planteada por Hurtado 2010. Bueno, vamos a mirar el método. En la espiral holística la investigación está compuesta por 10 estadios, pero en nuestra investigación solo atravesamos por 3 de ellos. Recordemos que la holopraxis constituye la práctica global de la investigación en sus múltiples dimensiones y comprende la totalidad del proceso desde su génesis hasta su culminación. El modelo abarca varios estadios por los que debe pasar. En este caso nuestra investigación atravesó por 3 estadios. 4 estadios fueron analíticos 1 explicativo y 2 proyectivo. Es decir, le dimos 4 vueltas al estadio analítico 1 vuelta al estadio explicativo y 2 vueltas al estadio proyectivo. Todo esto nos lleva a hacer un resumen de nuestra investigación en la siguiente que es la tabla holopraxica de investigación. La tabla holopraxica nos permite un resumen de todo lo que se realizó en nuestra investigación. En la tabla holopraxica tenemos los objetivos, el estadio por red que atravesó, el evento, la unidad de estudio, la técnica que se utilizó para la consecución de ese objetivo, el instrumento que se utilizó, qué tipo de diseño, cuál fue el abordaje y las técnicas de análisis que se utilizó para cada uno de los diferentes objetivos específicos. Vamos a analizar esa tabla holopraxica o vamos a desgrosar esa tabla holopraxica. Bueno, como primera medida, el objetivo 1 atravesó por un estadio analítico. En los primeros, para los primeros tres objetivos que pasaron por el estadio analítico, la unidad de estudio, la técnica del instrumento, la validez, el diseño y las técnicas de análisis fueron las mismas. Vemos acá que para el objetivo 1, en donde el evento consiste pues en analizar el concepto de por habla como lugar geométrico y el evento analizar consiste en mirar de esos elementos como son los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias de esos documentos en donde está contenido ese elemento de parábola como lugar geométrico. La técnica que se utilizó pues la revisión documental de esos dos documentos, el instrumento que utilizamos es una matriz de análisis de esos aspectos asociados al concepto de parábola como lugar geométrico. Se utilizó el juicio por expertos donde buscamos a tres expertos investigadores que debían conocer los pilares de la investigación como son el modelo de Fankiel, la entrevista socrática y el manejo del software GeoGebra. A estos investigadores se les pasó un kit de entrevista el cual ellos debían validar. Ya al enviárnoslos se dio un resultado o una validez de 0,86 donde los expertos nos dieron algunas recomendaciones. Algunas de ellas fueron tenidas en cuenta y se calculó nuevamente el índice de validez dando este de 0,89 como definitivo. El diseño fue documental puesto que se analizaron los documentos emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Es transeccional porque se realizó en un solo momento de la investigación contemporáneo porque se realizó en el tiempo presente y univariable porque la única variable en estudio es analizar el concepto de parábola como lugar geométrico en dichos documentos. Las técnicas de análisis pues fue un análisis cualitativo categorizado y relación entre las categorías en función del concepto de parábola como lugar geométrico. Acá tenemos las sinergias que se utilizaron en una de esas tablas que se le pasaron a los expertos. Secciones cónicas, coordenadas polares y cartesianas, la recta real y el concepto de función. Recordemos que la parábola es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Además de eso, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, los estándares básicos de competencias son orientaciones o la hoja de ruta para los docentes de matemáticas. Los derechos básicos de aprendizaje de acuerdo al MEN 2015 son un conjunto de aprendizajes estructados mínimos a los que debe llegar un estudiante en su paso por la educación en el área de matemáticas. Acá vemos la red que surge del software Atlas-P donde vemos acá que esta red está emanada para el grado décimo y once. Los alineamientos curriculares vienen emanados por grupos de grados. Sexto y séptimo, el nivel uno, octavo y noveno, el nivel dos, décimo y once sería el tercero. En este caso, vemos la red para estos décimo y once, la red tres. Para el objetivo número dos, que atravesó también por un estadio analítico, al igual que en la anterior, vemos que ahora ya teniendo delimitados esos objetos matemáticos que me habla del concepto de palabra como lugar de métrico, vamos a mirar ahora cómo se relaciona con los tipos de pensamiento, encontrando que solo en cuatro de ellos se trabaja este concepto como es en el pensamiento geométrico, métrico, variacional y numérico. En el pensamiento aleatoria y sistema de datos encontramos que no hay relación con el concepto de parábola como lugar geométrico. La unidad de estudio, la técnica, el instrumento, la validez, el diseño y las técnicas de análisis fueron exactamente las mismas que para el objetivo uno. Acá vemos que las sinergias en este caso fueron pues los tipos de pensamiento asociados al concepto de parábola como lugar geométrico. Recordemos que según el MEN los tipos de pensamiento son los procesos cognitivos que le permiten resolver situaciones problema del área de matemáticas a los estudiantes. En cuanto a los objetos matemáticos son aquellos constructos que en su forma estructural y funcional le permiten representar la realidad de forma matemática al estudiante y ello lo conlleva a darle solución a diversos problemas de la vida real y de esta área del saber de matemáticas que estamos trabajando. En este caso tenemos acá la red para tipo de pensamiento numérico variacional el pensamiento espacial y el pensamiento numérico que son los cuatro que se evidenció que tienen inmerso de forma implícita el concepto de parábola como lugar geométrico. El objetivo número tres el cual también atravesó el estadio analítico entonces como ya lo dijimos la unidad de estudio la técnica el instrumento la validez el diseño son las mismas en este caso de la validez los jueces concordaron en todas las preguntas con el investigador bueno tenemos acá las sinergias que son los niveles de razonamiento del modelo de Fangiel en este caso es donde se define vamos a mirar qué son los niveles de razonamiento entonces para el año 2011 los niveles de razonamiento del modelo de Fangiel son una estratificación del razonamiento humano el cual está en una jerarquía de niveles el modelo educativo de Fangiel nos indica que existen diferentes niveles de razonamiento nivel cero predescriptivo nivel uno de reconocimiento visual nivel dos de análisis nivel tres de clasificación cada uno de ellos supone una forma de comprensión y un modo en particular de que manera un estudiante solo puede comprender y racionar en determinado nivel para un concepto matemático específico acá tenemos la red emanada por el software Atlas V en la cual se evidencia el nivel cero nivel uno nivel dos y nivel tres y los objetos matemáticos relacionados el objetivo cuatro el cual atravesó el estadio explicativo es aquí donde se forma el constructo del concepto de parábola como lugar geométrico y los descriptores asociados debemos recalcar que esto es un producto de la investigación en ninguna parte se encuentran los descriptores del concepto de parábola como lugar geométrico y esto mediante una entrevista socrática dinámica entonces este es un aporte de la investigación en este caso no se aplica técnicas de recolección de arte sino que trabajamos con lo que ya tenemos aquí lo que hacemos es un análisis cualitativo y estructural a esos niveles a esos descriptores de los niveles de razonamiento que tenemos como ya lo teníamos la sinergia en este caso son los niveles de razonamiento y acá tenemos la definición del evento esto no está en ninguna parte de acuerdo a la bibliografía recabada que es un aporte de la investigación encontramos que es un descriptor en correspondencia con el modelo es un referente conceptual mínimo que establece los elementos necesarios que deben cumplir el marcado de cada nivel de razonamiento todo esto nos lleva a plantearnos que un estudiante comprende el concepto de parábola como lugar geométrico cuando un estudiante determina la condición que debe cumplir un conjunto de puntos para pertenecer a la parábola y además de ello es capaz de llegar a una definición de la misma como lugar geométrico es decir es capaz de decir que es un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta L llamada directriz acá vemos la red que emanada por el software Atlas T donde tenemos los niveles de razonamiento predescriptivo reconocimiento visual análisis y de clasificación donde miramos cómo se relaciona con el tipo de pensamiento y con el objeto matemático y con los descriptores de nivel en el objetivo 4 tenemos acá la tabla de operaciones operacionalizaciones es decir acá es donde se formula el constructo comprensión de la parábola como lugar geométrico a partir de esos descriptores de nivel que hemos construido entonces acá nos resumen tenemos el evento de estudio que es la comprensión de la parábola como lugar geométrico tenemos las dimensiones es decir los niveles de razonamiento acá esto es una porción de la tabla vemos los descriptores que se asocian a la es decir las características que me dicen cuando un estudiante pertenece al nivel predescriptivo o vamos a catalogarlo en el nivel predescriptivo ¿qué indicios me da para poderlos llevar a ese a ese nivel predescriptivo? entonces identifica objetos no definibles como punto recta intersección traza rectas ¿en dónde encontramos eso? ¿en qué preguntas? en la 1A 1B y no sé en este caso el instrumento que se utilizó pues es la entrevista de carácter socrático el objetivo 5 que atravesó por un estadio proyectivo entonces en este caso se diseña la versión preliminar de la entrevista socrática acá recordemos que yo hablo de la versión inicial o la versión preliminar de la entrevista socrática dinámica puesto que fue una entrevista que pasó por más o menos dos años de refinamiento donde tuvimos el aporte de varios docentes investigadores que nos apoyaron cuando estuvimos en esos congresos internacionales mostrando los avances de nuestra tesis siguiendo esas recomendaciones llegamos a la versión inicial la cual pasa por un proceso de validación cierto a través de un juicio por expertos por eso es que acá en esta no se utiliza una técnica de recolección de datos por eso es que acá no se aplican instrumentos de recolección aquí los datos recogidos son el mejor son los que tenemos anteriormente y lo que vamos a aplicar es una teña una técnica de diseño psicométrico tenemos acá que la sinergia pues son los niveles de arreglamento vamos a definir el evento de estudio de acuerdo a todo ese proceso de investigación listo que pues ya se los leí en la en la diapositiva anterior el propósito del instrumento pues recordemos que evaluar indica detectar a la luz el modelo de fanquiel la forma en que un estudiante se está interiorizando en este caso el concepto de parábola como lugar geométrico y precisar cómo los estudiantes comprenden en cada nivel de razonamiento ese es nuestro propósito del instrumento que creamos de la entrevista socrática dinámica vamos a mirar una de las preguntas de esta entrevista socrática dinámica el cual está en el pasa por el estadio proyectivo donde se diseña la versión prototipo la versión inicial la versión preliminar de la entrevista bueno dice así en un pueblo las casas construidas deben satisfacer la condición de que la distancia que hay de ellas al colegio debe ser la misma que de ellas a la carretera en el siguiente gráfico cuál o cuáles casas no cumplen con la condición y por qué entonces acá el estudiante no se queda solo en el lápiz y papel acá el estudiante dota de movimiento a los puntos a la carretera mira qué herramientas de todas las que le ofrece GeoGebra puede utilizar para dar respuesta a esa pregunta parte de ello el entrevistador le debe hacer preguntas bien argumentadas donde el estudiante a partir de su respuesta a partir de su reaccionamiento de esa respuesta avance en su nivel de comprensión entonces esta es la ventaja de la entrevista socrática dinámica que además de hacer una pregunta que lo lleve a razonar al estudiante el estudiante puede darle movimiento a la construcción que está analizando mirar las propiedades que tiene mirar cómo podemos demostrar las propiedades que él está pensando que son verdaderas o en este caso si puede llegar a probar que son verdaderas o falsas todo ese razonamiento lo hace a partir del software y en donde puede dotar de movimiento las figuras que observa el objetivo 6 que atraviesa el estadio analítico ya tenemos aquí vamos a analizar la versión inicial de la entrevista socrática pero en función de los criterios de validez y confiabilidad requeridos para un instrumento en este caso utilizamos una matriz de evaluación por experto buscamos a tres expertos investigadores que conocieran nuevamente el modelo de FANJEL la entrevista socrática y el software GeoGebra se les pasó a ellos el kit de validación y nos dio una validez del 0,83 además de ello se utiliza la prueba del alfa de Combrex para mirar la confiabilidad del instrumento lo que nos da un 0,89 superando el 0,70 mínimo requerido o la que se precisa para ser valido entonces la primera versión de la entrevista nos da un juicio por expertos de 0,83 los expertos nos dan algunas recomendaciones algunas son acatadas otras miramos que el estudiante la pregunta que hacemos si debe estar en el nivel en que la propusimos una de ellas concordamos con los expertos y la hicimos el cambio al nivel que sugirieron y se realiza nuevamente la validez obteniendo un 0,89 la prueba del alfa de Combrex nos dio 0,985 con los 36 elementos las 36 preguntas de la entrevista socrática dinámica la muestra piloto se tomó de los 75 estudiantes de la institución educativa Francisco de Pablo Santander recordemos que acá no estamos evaluando los estudiantes estamos mirando si las 36 preguntas de la entrevista socrática miden lo que deseamos medir ¿listo? por eso acá no se aplica ninguna técnica estadística para esta muestra piloto porque los estudiantes en ningún momento son los que están los que estamos mirando o evaluando también se mira cómo es la confiabilidad de cada uno de los grupos de preguntas de cada nivel encontrando que el nivel predestintivo las preguntas tienen una confiabilidad de 0,946 reconocimiento visual 0,938 nivel de análisis 0,979 nivel de clasificación 0,990 también se mira cómo es el análisis psicométrico de acuerdo a toda la entrevista con cada uno de las sinergias o cada una de las dimensiones encontrando los resultados que se presentan finalmente les pasa por el estadio proyectivo en donde tenemos la entrevista socrática dinámica definitiva entonces acá pues no hay recolección de datos se trabaja con todo lo que tenemos y es donde ya se formula la entrevista socrática que mide el nivel de razonamiento acerca del concepto de parábola de un estudiante vamos a hablar de la descripción de la propuesta el objetivo general de la entrevista socrática dinámica diseñada es evaluar el nivel de razonamiento de los estudiantes de grado décimo acerca del concepto de parábola como lugar geométrico cumpliendo con criterios de validez y confiabilidad los objetivos específicos entonces vamos a identificar el nivel de razonamiento predominante en el cual se encuentra razonando un estudiante vamos a caracterizar las habilidades de razonamiento que poseen los estudiantes vamos a detectar vacíos de comprensión frente a la parábola como lugar geométrico y vamos a aportarle al profesor elementos para identificar los aspectos que requiere reforzar y con esto ayudar al estudiante a avanzar en cada uno de esos niveles el procedimiento de administración entonces los beneficiarios van a ser los docentes y los estudiantes que requieren pueden razonar sobre el concepto de parábola como lugar geométrico pueden ser estudiantes de la educación básica de la educación en los primeros semestres universitarios en este caso la propuesta fue diseñada para ser implementada en el municipio de Bucaramanga Santander, Colombia pero puede ser administrada en cualquier parte en donde se esté estudiando el concepto de parábola como lugar geométrico entonces tenemos el método el procedimiento de administración el procedimiento de puntuación y la interpretación de los resultados en el cronograma debemos siempre tener presente que se debe como primera medida preparar la actividad en el software GeoGebra recordar que para su aplicación se requiere entre una y dos horas para el entrevistado posteriormente se requieren más o menos 15 minutos por entrevistado para realizar el análisis de esos resultados los recursos con los que se deben contar primero entonces debe tener un computador con conexión a internet el entrevistador debe conocer el manejo del software GeoGebra y deben tener presente la tabla de baremos que le aportamos en esta investigación en esta tabla de baremos tenemos los códigos que utilizamos para el evento de estudio la tabla de baremos dice que hemos creado esta tablita donde le damos un punto cuando el estudiante tiene un escaso argumento dos cuando tiene un excelente aceptable argumento tres un buen argumento cuatro muy buen argumento y cinco excelente argumento a la pregunta de acuerdo a ese puntaje dijimos que la investigación arrojó que un estudiante se encuentra en nivel cero cuando el puntaje está entre cero y cincuenta está en nivel uno cuando el puntaje obtenido está entre cincuenta y uno y noventa está en nivel dos cuando el puntaje que obtiene está entre noventa y uno ciento treinta y cinco y se cataloga en el nivel tres cuando el estudiante tiene un puntaje entre ciento treinta y seis y ciento ochenta puntos acá vemos la tabla de baremos de categorización del instrumento por ejemplo en la pregunta uno el criterio es dado un gráfico en que yo hebra identifica una recta se le da un punto cuando el estudiante trata de reconocer una recta en un gráfico dado se le dan dos puntos cuando en ocasiones reconoce una recta en un gráfico dado le otorgamos tres puntos cuando el estudiante identifica una recta en un gráfico dado le damos cuatro puntos y el estudiante identifica algunas rectas en un gráfico dado y le damos los cinco puntos y el estudiante identifica todas las rectas planteadas en un gráfico dado ahí tenemos la tabla de baremos para el nivel predescriptivo o para el nivel cero esta propuesta algunos productos de la propuesta entonces empezamos en el dos mil dieciocho con la participación en el en el dos mil diecinueve participamos en la quinceava conferencia interamericana de educación matemática y en el quinto congreso internacional de investigación y pedagogía en el dos mil veinte participamos en el décimo congreso internacional sobre la enseñanza de las matemáticas todo esto nos ayudó a que en el año dos mil veintiuno nos publicaran el artículo de la revista indexada el artículo titulado de escritores para el concepto de parábola en el modelo de panquero vamos a mirar un poco más detalladamente en el año dos mil dieciocho participamos en la reunión latinoamericana de educación matemática que se celebra cada año con el título comprensión de la parábola con lugar geométrico con la mediación de geogebra en educación media en el año dos mil diecinueve participamos en la decimoquinta conferencia interamericana de educación matemática que se celebra cada cuatro años en esa ocasión el título fue la entrevista socrática dinámica como medio para detectar el nivel de comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico en el marco del modelo de fanquiel también en el año dos mil diecinueve participamos en el quinto congreso internacional de investigación y pedagogía que se desarrolla cada dos años con el título la entrevista socrática dinámica una estrategia para la comprensión del concepto de parábola como lugar geométrico en el año dos mil diecinueve en el año dos mil veinte participamos en el décimo congreso internacional sobre la enseñanza de las matemáticas en el décimo cien en Perú antes de que comenzara todo este filio de la pandemia con el título de escritores de nivel de razonamiento de fanquiel para la comprensión de la parábola como lugar geométrico todo esto dio como resultado que nos publicará en la revista educación y humanismo categoría B avalada por conciencias indexada con el título de escritores para el concepto de parábola en el modelo de fanquiel conclusiones como primera medida se extiende el modelo de fanquiel a un nuevo a un nuevo concepto como es el de parábola como lugar geométrico vemos también que la entrevista socrática dinámica se valida en el marco del modelo de fanquiel como una herramienta que permite detectar el nivel de razonamiento en el cual se encuentra un estudiante tenemos que también que a partir de los análisis de los dos lineamientos curriculares emanados en los documentos estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje exhibe coherencia curricular hay un hilo conductor entre los dos documentos se formulan los descriptores necesarios para caracterizar el nivel de razonamiento esto no estaba en ninguna bibliografía recabada esto es un nuevo aporte de la investigación para la versión inicial de la entrevista con base en criterios de validez y confiabilidad la validez nos dio 089 muy superior al 070 necesario se aplicó esta entrevista a una prueba conformada por 75 estudiantes de los grados 11 donde el alfa de congres que nos arrojó fue una validez una confiabilidad del 098 por primera vez en una investigación de acuerdo a la bibliografía que recabamos se mira la triada entrevista socrática el modelo de Fangiel y un software de geometría dinámica esto hasta la fecha no había ninguna investigación que hubiese fusionado los tres elementos con lo cual creamos la entrevista socrática dinámica que me permite detectar el nivel de comprensión de un estudiante en este caso frente al razonamiento del concepto de parábola como lugar geométrico a futuro se espera que se abra o que se extienda esta entrevista socrática dinámica a otras áreas de la matemática a otras ramas de la matemática y algunas de las referencias que se utilizaron muchas gracias